Hola. Bien. Ah, ya, listo, ya agarró mi cámara. Qué hubo. Hola a todos. Bueno, mientras yo voy presentando, si no te molesta alguna introducción en inglés, mientras vienes. Gracias. Now. El español, disfruto mucho la música y los visuales de Bogotá. Ok, ahora, cambiamos español. ok ok here we are embracing the errors so alvaro who is coordinating the whole thing right now is having issues with his camera of course the cursing was life i just saw myself cursing hello everyone happy birthday top lab in general i'm very proud to present today top lab bogota i'm doing it in english so that people who don't understand spanish get to know a little bit the story of top lab bogota bogota is the capital city of colombia where i was born where i studied music and i was there seven years ago visiting and we co-founded top lab bogota which is a wonderful group of artists musicians philosophers designers well a lot of talents got together in top lab bogota and now wonderful things are happening and they are making a big impact in the city and in the rest of the communities of art and technology so i'm very proud to have been part of all this and very very honored to be invited to present today along with alvaro and to play later i will be playing also a set with them using flock so alvaro let me know how is it going because i can talk for a long time because i have so many things to tell but okay very good so we can switch to spanish now so to all of you who don't speak spanish i hope you enjoy the music and the musicality of the spanish language and here we go feliz cumpleaños top lab es un honor estar aquí presentando con álvaro el la las obras que tiene top lab bogotá yo confunde con los chicos top lab bogotá hace unos siete años y estoy muy orgullosa de ver cómo han crecido y las cosas tan maravillosas que se están haciendo en bogotá y es un honor que me hayan invitado muchas gracias álvaro y tu cámara lo que listo mal Sí, qué bello eso, es que eso yo creo que ha sido de las grandes enseñanzas que me ha dado el Life Coding y lo que más ha impactado mi vida no solo a nivel artístico, sino a nivel personal, interpersonal transpersonal, o sea la capacidad de ser auténtico en un mundo que te enseña justamente a ser inauténtico encontré en el Life Coding ese espacio de autenticidad, de poder mostrarme y de ser celebrada con todas mis imperfecciones y con todos mis miedos y con todas mis sombras, en todo caso haber encontrado un lugar de celebración y de poder florecer y como la comunidad de Life Coding me ayuda a florecer tanto lo mismo quiero hacer yo y creo que es lo que estamos haciendo los unos a los otros ayudándonos a crecer, a florecer a mostrarnos como somos a ser auténticos y a dar una alternativa a la sociedad en general de cómo relacionarlos los unos con nosotros porque aunque estemos en desacuerdo en muchas cosas o no nos caigamos bien lo importante es que estamos haciendo algo por los demás entonces poder convivir aún en esas diferencias todo eso me ha enseñado el Life Coding y eso se resume mucho en lo de mostrar la pantalla porque es mostrarte cómo eres y no nos cae si teстановas hablo por un , Gracias. 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 Muy bien. Chévere, nos vemos al rato, tocamos un rato juntos. Bueno, feliz cumpleaños a todos. Chao. TopLab Bogotá surge dentro de una multiplicidad de talleres de Plataforma Bogotá, que hace parte de IDARTES. Más allá de haber sido unos talleres de aprender herramientas, tuvieron un componente muy esencial y era como la generosidad. La generosidad desde el tallerista y la generosidad y sobre todo como una visión muy egalitaria realmente de lo que es el compartir, en donde no importa si tú llevas cinco años en la práctica o cinco horas en la práctica, tienes el mismo derecho en el stage, tienes la capacidad incluso de enseñarle al que lleva media hora y a las cinco horas aprendiste algo y a los seis años aprendiste. Para mí es una forma de aprender y de que ha transformado también nuestra práctica en otras áreas. Entonces surge en ese taller, cuando esos talleres se acaban, pues quedamos con ese virus literalmente y seguimos reuniéndonos a compartir. Para improvisarte necesitas una inteligencia emocional, porque necesitas también abrirte a las diferentes posibilidades que pueden existir a la hora de que de repente hay algo que no estaba pensado, no estaba programado, pero sucedió. En un mundo que nos propone como estar siempre encasillado, siempre como caminando a la orden de una forma, de unos modelos políticos, pues esto resulta mucho más liberador. El error y la improvisación es de las cosas que más me gusta de la práctica, porque también se nos apunta a veces socialmente como literalmente apuntar, apuntar a quién tiene el error, quién la embarró, en cambio en esta comunidad es como la embarraste, bravo, aplauso, cuando a alguien no le funciona algo y alguien se sube al lado y le dice, ven, mira, ahí tienes un error en la línea, listo, hágale, está, y todo el mundo sigue, sigue. Claramente la práctica, el headcoding no se puede entender, sino tiene esa característica política que es poder compartir el conocimiento de formas horizontales. El no, justamente, el no privatizarle el conocimiento es lo importante de esta práctica. Es una comunidad que hereda muchos valores de las comunidades de software de Open Source, por lo tanto se colabora de forma abierta, es de puertas abiertas. Siempre se filtra a través de la diversidad, entonces diversidad de géneros, diversidad de ideología, diversidad de software, diversidad de géneros musicales. Sí, normalmente suena muy electrónico, pero hay gente que está haciendo cumbia, vallenazo, reggaetón, runoise, lo que venga, lo que quiera, ¿qué quiere? Sí, aquí nadie le va a decir, uy, no, 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 ¿cómo así que estás haciendo death metal con...? No, es con death metal, ya mismo, ¿qué nota? Ven para acá, hacer conciencia de esa diversidad. Entonces, en un escenario hay solo hombres, no, pues alguien se tiene que bajar y tienen que subir, o una mujer, o una persona no binaria, o lo que sea. Creo en esto, creo que desde acá se pueden crear otras formas, otros futuros, no el futuro que nos siguen. Más allá de la música, más allá del barco, más allá de echar código, esos valores de crear conocimiento y cambio, a través de ser conscientes de la diversidad, de ser conscientes de que el ego no se puede montar por encima de los otros. Ese virus, poner ese virus en la sociedad, ya eso nos traería un montón de beneficios para el futuro. Incertidumbre, red, parche, amor, música, solidaridad, imagen, plasticidad, compartir, ecosistema, fraternidad, emocionalidad, cerveza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace aproximadamente un año, me ha parecido un encuentro de saberes muy especial, he aprendido mucho de artes visuales, he aprendido mucho de música, y mi proyecto principalmente es combinar músicas tradicionales colombianas, con ritmos como el jazz, el pop o el punk. Ha sido una experiencia increíble, y estoy muy contento de ser parte de este movimiento, y espero seguir aprendiendo y seguir compartiendo con ustedes mi conocimiento. Muchas gracias. Hola a todos y todas, mi nombre es Julián Bejarano, mejor conocido como Bejaranois, que es el mismo nombre de mi propuesta artística. Hago parte del nuevo Top Lab Bogotá desde hace dos años. Hola, soy un monstruo de vestidas y borazadas, colectivo de LifeCoding. Nosotros hacemos sonidos industriales y tecno a partir de código, y utilizamos las imágenes de nuestros monstruos para hacer visuales. Invitamos a toda la gente que se sienta libre a bailar y abrazar sus seres monstruosos y raros en nuestros performance. Somos parte del Top Lab Bogotá. Hola, soy Selena Artigosa de Top Lab Bogotá desde 2018. Tengo varios proyectos en este espacio. Uno de estos es el The Matron, que es una grupación femenina conformada por tres mujeres, en donde estamos mezclando el saxofón, el canto lírico y el LifeCoding. El otro grupo proyecto es junto con Álvaro Virne, en el que estamos haciendo uso de una herramienta de LifeCoding con hardware. Esta herramienta se llama Dosis, en su versión web, Dosis Web, y pues lo van a ver ahorita, a continuación. El proyecto básicamente está uniendo el LifeCoding con hardware, LifeCoding para visuales, para sonidos, con también interpretación de instrumentos musicales en juego. Dosis Web, Dosis Web, Dosis Web, Dosis Web. Dosis Web, Dosis Web. Dosis Web, Dosis Web, Dosis Web. 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 Dosis Web. Dosis Web. Dosis Web. Dosis Web. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!